A cinco años de que inició la construcción de la línea 3 del tren ligero, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reconoció que este proyecto era innecesario y que con una inversión menor a la mitad de lo que ha costado, se hubieran construido cuatro corredores de bus de tránsito rápido que moverían el triple de pasajeros. El presidente de la CEMIC, Rafael Méndez Jalet, señaló que bastan 12 mil millones de pesos para implementar una red de corredores de BRT cuando el costo de la línea 3 llegará a 32 mil millones de pesos con la confirmación de la llegada de más recursos federales a esta obra. Yo creo que se pudo hacer con menos y siempre lo he dicho, inclusive como ni siquiera creo que sea la mejor opción la línea 3, creo que hay que también invertir en BRT, que son transporte rápido, como conocemos en Macrobús, como se está invirtiendo en el Peribus. Yo creo que hay algunas circunstancias donde sí te pueden dar la viabilidad de una línea como la línea 4, que es totalmente viable, lo tengo que reconocer, ahí sí es viable, pero yo no invertiría ahorita en una línea 5, invertiría más bien, además de en el Peribus, invertiría en BRT, por ejemplo, el de Lázaro Cárdenas, el de López Mateos, todas esas arterias, R. Michel, por mencionar algunas. Méndez Jalet decidió que no hay equilibrio entre el costo-beneficio y la línea 3, mientras que el Treligero transportará al día 233.000 pasajeros, el Peribus, el proyecto del actual gobierno, moverá 450.000. El empresario pidió a los gobiernos federal y estatal que no ignoren estas señales y hagan una auditoría especial a la obra. Yo sí también pediría al presidente de nuestra república, así mismo con nuestro gobernador en lo que le atribuye a cada una de sus ejecuciones, que hiciera una revisión muy, muy minuciosa para que si existe esto que me estás comentando, se les castigue de manera enérgica a los constructores, a quienes hoy vinieron a construir este proyecto tan importante y que sabemos que peso que se roben es peso que le afecta a nuestra sociedad y en ese sentido hay que ser muy enérgicos. A pesar de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a dotar de recursos al Estado para que se concluya la línea 3, la CEMIC estima que iniciará operaciones en el segundo semestre de 2020, debido a que los retrasos son insalvables antes. Con imágenes de Ricardo Chavarín, señal informativa, Georgina García Solís.